Ashlyn, yo estoy bien contenta de estar aquí contigo apoyándote en un día tan especial para ti, definitivamente. Yo necesito que tú me digas en cortas palabras, ¿cómo se siente después de haber expuesto este proyecto tan especial para ti aquí en The Emerging, en este desfile tan maravilloso? Pues mira, para mí, yo tengo que decir que mi corazón está lleno de gratitud y de agradecimiento, porque no fue solamente como que yo, era la tribu, el colectivo, el corillo de personas que me ayudaron, que hicieron que esto fuera posible y todo tipo de colaborador que abundó sobre el concepto de una idea, siguieron construyendo sobre ella y en verdad me siento bien agradecida, en verdad. ¡Qué rico! Y para mí es un honor poder estar aquí contigo luciendo una de tus piezas que son bien especiales para ti, ¿verdad? Y para mí, yo estoy aquí como que shaking, yo no quiero que nada le pase, no se me acerque nadie, yo estoy bien emocionada y el estilo está brutal, gente, miren esto. Explícales a la gente un poquito sobre esta pieza, ¿verdad? Antes de... Pues la pieza que tú estás usando es una de las piezas prototipos de la tesis y la colección está inspirada en las transiciones, pero ¿qué pasa? Que la pieza, por ejemplo, la falda, tú le puedes añadir otro aditivo y entonces cambia. Dependiendo del uso que tú le quieras dar, pues el look cambia completo. So, el punto de esta colección era como que poder alargar la vida de la ropa, tratando de tener como que una multiforme variedad de piezas. Esa fue la que a mí me gustó, porque yo le quité la pieza de abajo, yo soy un... ¿verdad? Bajita, así yo dije, pues vamos a lucir un poquito de más pierna, pues la cortamos y lo pusimos un look un poco más on point. Aislin Castillo on point, ¿verdad? Sí. Así que de verdad que gracias, te quiero un montón, gente. Aislin Castillo, aquí. Muchas gracias.